¡Qué calor que hace! No sois conscientes, de verdad Es que es muy desagradable Por favor, 40, 40 putos grados ¿40 grados? Aquí, en esta habitación minúscula Con un montón de luces encendidas Dándome en la cara Esto es lo más parecido al infierno, de verdad Si veis que estoy sudando, ese es el motivo Porque es que esto es horroroso Bueno, pues si nos seguís en redes Habitualmente, os habréis fijado que hace unos días Estuvimos viendo el preestreno De Spiderman, lejos de casa O Spiderman Far For Home Como demonios se dira Por cierto, en la película ya dicen Spiderman Así que Spiderman ya es incorrecto Otra batalla que han ganado los angloparlantes Maldita sea Bueno, antes de empezar vamos a responder a las preguntas absurdas Que si no las aclaro Siempre me bombardeáis en comentarios con ellas Vamos a ver La película aún no se ha estrenado Así que obviamente no va a haber spoilers de ningún tipo Quizás alguno de Edgame Pero bueno, eso ya lo veremos Obviamente, dado que la película no se ha estrenado No puedo poner imágenes de ella ¿Vale? Si acaso, algún trocito del tráiler por encima Y poco más Y tercero A pesar de haber ido a un pase de prensa No nos han pagado para opinar de ella Ojalá lo hicieran Y os puedo asegurar que no soy un vendido Porque nadie me ha querido comprar Porque os aseguro que mi opinión la venderé Muy barata al primero que la quiera comprar Bueno, una vez contestadas todas las preguntas absurdas Vamos al turrón Spiderman, lejos de casa Bueno, pues antes de empezar la película Nos pusieron un fragmentito de un vídeo De un pez gordo de Marvel La verdad es que no me quedé con el nombre Que bueno, nos explicaba que esto va inmediatamente después Unos días después de Endgame Así que necesitaréis saber lo que ha pasado en Endgame Que ya lo sabe todo el mundo Pero por si acaso hay alguien que no Pues que sepáis que para esta película Necesitéis el contexto de Endgame ¿De acuerdo? En el vídeo voy a intentar no hacer spoilers de Endgame Por si acaso hay alguien que aún no lo ha visto Aunque Igual requiero alguno Vale, ya veremos cuando llegue el momento Vale, impresión rápida Que sé que es lo que muchos únicamente buscáis La impresión rápida A Pini a mí nos ha gustado Y yo creo que la sensación general fue bastante buena A mí me ha gustado más que Homecoming A Pini han parecido más o menos a la par ¿Vale? Pues ahí queda En función de si os gustó no Homecoming Pues tenéis ahí un referente A mí en lo personal me ha gustado más Bueno, pues ya vista la impresión rápida Si queréis oír más en profundidad Lógicamente sin spoilers Quedaos para ver el resto del vídeo Os cuento un poquito La película comienza lo que vendría siendo Poco tiempo después de Endgame Vale, que nos cuentan un poco Pues tras lo que sucede en esta película Pues cómo se ha solucionado todo O cómo han quedado las cosas Recordad que tanto Spider-Man como sus amigos Pues van al instituto ¿Vale? Entonces pues en un lapso de 5 años Pues han cambiado ciertas cosas Que en adultos se nota Pero en chavales se nota aún más ¿Vale? Pues al principio nos pondrá un poco en contexto De todo lo que ha pasado Bueno, pues como vimos en los trailers Es el viaje de fin de curso Y la clase Se van de viaje por Europa Un tour por diferentes países Pero esto se ve truncado por Unos malos que quieren destrozar cosas Un argumento súper novedoso Tras Endgame Pues bueno, los Vengadores están dispersos Este se fue a ver a su abuelo Este está aquí Este está allí Ya sabéis dónde está cada uno Entonces pues Samuel L. Jackson Necesita refuerzos Y pues se dedica a atosigar Al pobre Peter Parker Para que ayude a colaborar Contra estos monstruos Y quieren destrozarlo todo Aquí tendremos un poquito de Yo quiero estar de vacaciones Quiero ser un chaval normal No quiero ser un superhéroe Debes serlo Porque es tu destino Porque tú tienes un don Un gran poder Conllevar a la responsabilidad Bla, bla, bla Bueno, esa frase no la dicen literalmente Pero bueno, es la idea Y la película juega un poco con eso Con que Peter no quiere Pero debe No quiere, no quiere Pero debe No me apetece Pero voy a hacerlo Vale Entra un poco en ese ritmo Sí que es verdad que en la peli Pasan un montón de cosas Y tiene detalles muy interesantes Claro, Pini Que es un experto en tema cómics y demás Sí que me iba diciendo Ah pues Esto es por esto Esto es por esto Pero si no tenéis ni idea Como yo Pues vais a encontraros Detalles muy interesantes Y que yo creo que os van a gustar Y sí, estoy haciendo una revisión De una película De Spider-Man Sin haberme leído un solo cómic Vale, por mucho que le duele A algunas personas No son películas para fans Son películas para todo el mundo Y se encargan de ponernos en situación Cuando aparece algo nuevo Vale Aparece algo nuevo De los cómics Y estas películas nos lo explican Así que A pesar de no tener ni idea de cómics Puedo hablar de la película perfectamente Lo dicho, vale No penséis que hay que tener un contexto De 17 cómics De los años 60 Para entender lo que sucede Todo está bastante claro Y todo está bastante explicadito Ya digo Están pensadas Para todo el mundo Vale Por si sois como yo Y no habéis leído cómics nunca La película Tiene mucha acción Y mucho humor Humor A veces tonto Que a mí me hace gracia Pero bueno Hay gente a la que no De hecho Luego al salir Estuvimos hablando con Con varios youtubers y demás Y hay gente que nos comentaba eso De Es que tiene demasiados chistes Es que no me gusta Que metan tanto humor En películas así Esto yo también Se lo he leído A bastantes personas Que las pelis de Marvel Y tal Abusan del humor De los chistes Bueno aquí hay diferencia De opiniones Yo un chiste Un gag Siempre me es bien recibido Pero bueno Hay gente a la que no Vale Entonces si sois de las personas A las que no os gusta mucho El tema humor De los chistes Que sepáis que aquí Hay bastantes ¿De acuerdo? Bueno pues vamos por Europa Vamos cambiando de países Además un detalle muy agradecido Es que a medida que cambian de país Como que en cada país Meten un cliché De la gente del mismo país Destaco La de los holandeses ¿Qué? No sabía yo ese cliché De los holandeses Ahí lo dejo caer Y nada Pues vamos cambiando de país Y van pasando cosas A nuestro alrededor Que de alguna manera Pues Peter Parker Debe solucionar Para salvar a alguien ¿No? Que va cerca de él Hay muchísima acción Es cierto ¿Vale? Hay escenas bastante interesantes Mucha escena de comedia Y por supuesto Está El El top El top Sobre todo lo demás Que es Samuel L. Jackson Que tiene un papel Bastante activo Lógicamente No al nivel de Peter Pero bueno Quizás sería algo similar A Homecoming Que de vez en cuando Aparece Iron Man Y le va diciendo cosas Pues sería un poco similar Pero con Samuel Y ya sabéis que Samuel Pues se lo dice A la manera Samuel L. Jackson Ciana ¿No? Que es su manera propia De decir las cosas Es muy complicado ¿Eh? Es muy complicado Hablar de esta película Sin meternos en spoilers Porque la verdad Es que pasan bastantes cosas En la película ¿De acuerdo? Solo deciros Que es una película Que yo me he reído Me lo he pasado muy bien Y que oye Yo pienso que toda la gente Que ha estado viendo las películas Pues es una parada obligatoria Porque como nos dijo El mismísimo pez gordo De Marvel este Que no me acuerdo Cómo se llamaba Pues Palabras textuales suyas El fin De la saga del infinito Es esta película No en game Palabras textuales suyas Ahí lo dejo ¿Vale? Más cositas Hay dos escenas Post créditos Dos Y las dos Me han encantado ¿Vale? La primera Tenemos como siempre Créditos animados Con fotos Con dibujitos Y demás Una escena Créditos normales Con letras Subiendo Y otra escena más ¿Vale? Que lo sepáis Que me han encantado Sobre todo la primera Son escenas que aportan Yo creo que bastante Al universo Y a lo que está por venir Pero bueno No digo nada más ¿Vale? Y tampoco quiero hablar Mucho más Porque muchos Sois muy listos Estáis muy avispados Al mínimo detalle Que se le pueda escapar A alguien Para hilar Y sacar teorías De mí no vais a sacar nada Ya cuando veáis la película Pues ya Ya veréis a lo que me refiero Así que en resumen Es una película Con la que Me he divertido Que creo que a nivel general De todos los que la vimos Nos gustó bastante a todos Y bueno Ahí queda Así que Bueno Pues en vuestra mano queda Si queréis verla o no Yo sé que me lo pasé bien Y eso es lo que importa El resto ya Lo que vosotros queráis ¡Qué calor hace joder! Bueno pues no quisiera despedirme Sin antes invitaros Pues a que echéis un ojo A nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook Que ahí pues mira Hubierais estado al tanto En el momento De que estábamos viendo la película Y echándonos fotos Con Spiderman Ahí Un Spiderman Que tenían ahí puesto Y la gente aprovecha Para hacernos montajes Que a su vez Luego publicaremos en redes ¿Vale? Todo eso os lo perdéis Si no seguís Nuestro Instagram Twitter, Facebook Y ya está Tampoco tenemos nada más Y sí, he dicho Spiderman No, es que no puedo No puedo con Spiderman Es que cada vez que oigo Spiderman Pienso en cruz y raya Que no, que no Que me niego a que los angloparlantes Ganen de nuevo Que no Bueno pues hasta aquí Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego Bueno, he terminado de grabar Estaba montando el vídeo Estaba buscando así Trocitos y tal Para poner un poco más bonito Y estoy viendo que está Internet Petado Petado De spoilers La película aún no se ha estrenado O sea, estamos aquí Los que lo hacemos bien Teniendo cuidado Para no joderle la peli a nadie Y resulta que YouTube está Lleno de gentuza Con títulos Con spoilers En el título del vídeo Spoilers En la miniatura De una peli Que no se ha estrenado Las escenas post créditos filtradas Lo que sucede aquí Lo que sucede allá No se cual hace esto No se cual hace lo otro En títulos Y en miniaturas Antes del estreno ¿Cuál es vuestro puto problema? En serio ¿Por qué queréis joderle las películas Antes del estreno a la gente? Me parece acojonante Acojonante O sea, alguien que no ha visto la peli Se puede comer un millón de spoilers Por vuestras putas ansias De arañar cuatro visitas de mierda De verdad Es que Es que es la polla, macho Es que es la polla, macho